Amor de mi vida Aún no entiendes mi herida Por eso no te quiero ver Por eso no te quiero hablar Por eso este febrero es tan incierto como el mar En que me ahogué Amor de mi vida Comprende que yo busco esta salida No es que no te quiera a ti Solo ya no quiero estar No quiero otro octubre donde encuentre mi final En que rogué por ti Que te quedes junto a mí No sé si fallé Sé que lloré Que por tu culpa me alejé No estoy a tus pies Y lo tienes que entender Amor de mi vida ¿Por qué aún finges tu sonrisa? ¿Por qué no luchas de una vez Por aquello que no fue? ¿Por qué sigues fingiendo que eres feliz con él? Yo te perdoné otra vez Ahora no habrá un después Él te fue infiel Y yo perdí el interés ¿Por qué no luchas de una vez? ¿Por qué no luchas de una vez? ¿Por qué no luchas de un día? Gracias por ver el video Gracias por ver el video